Buenos días, nos encontramos aquí con el First Sergeant Meléndez de la organización Youth Marine a los fines de llevar alegría a los niños de nuestra ciudad de Vegabaja. El First Sergeant es de aquí de nuestra ciudad de Vegabaja, de la comunidad Guarico del barrio Lleguada, por lo cual nos sentimos orgullosos de que haya tenido a bien pensar en su comunidad para llevar a cabo esta iniciativa. Así que los dejo ahora con el First Sergeant Meléndez para que les explique un poco más en qué consiste la misma. Buenos días, el First Sergeant Meléndez de aquí. El First Sergeant lleva 41 años en Puerto Rico, nosotros estamos entregando juguetes a través de la isla. Este año a 47.000 niños vamos a llevarle juguetes en la isla. Si conoce a alguien que necesite o quiere aplicar este año, puede irle a un website y llenar la aplicación para entregarle juguetes a todas sus familias que estén y necesiten los juguetes. Así que aprovechamos la oportunidad para darles las gracias a ellos y a su vez, a nombre de todos, desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2019. Así que agradecido por esta iniciativa que le lleva alegría a los niños de las escuelas públicas de nuestra ciudad de Vegabaja. Gracias por ver el video.